Hola chicos, en el video de hoy vamos a ir de compras a Burlington, así que acompáñenme Bueno, estamos ya en Burlington y vamos a empezar por la ropa porque es lo que... Oh no, ¿saben? Los zapatos Los zapatos primero Vamos a los zapatos Ustedes saben que amo los zapatos y la ropa, más la ropa que todo, pero... Pero... vamos por los zapatos primero a ver si tienen bonitos La última vez encontré muy bonitos acá, entonces sí Vamos a ver las gorras, no más porque sí Vean esta, está muy bonita, mira mami ¿Cierto? ¿Saben? Queda bonita, lo voy a pensar, lo voy a echar Y lo voy a pensar, me voy a ir a ver en un espejo primero Ok, acá tienen mucha variedad de zapatos y se ve uno que otro muy bonito Por ejemplo, estos están hermosos, no me gustan así por mi tamaño Pero... o sea, no me gustan así por mi tamaño y por mi peso Entonces no uso así, pero están muy bonitos Vean los zapatos que ando yo ahorita He visto unos como que similar por acá Vean No, parecen pantuflas, no, no me gustan ¡Wow! Estos están hermosos, vean estas O sea, están como raras Aunque se parecen a unas que tengo Pero miren estas Vamos a medirme un par La verdad me gustan mucho Se ven muy bonitas Aunque siento que necesitaría una talla menos O no sé si está bien, lo voy a preguntar a mi mamá No, la verdad no encontré talla más pequeña Así que... ¡Ay, Mimi! ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Mami, mira! Estas están súper raras No me gustan las cháncreas así Una molesta mucho Y unas... Mi pie no es tan hermoso como ponerme así Pero están muy cool Me llamó la atención Bueno, ahorita sí voy a ir a ver la ropa Zapatos no hay como que chulada Encontré ese que les mostré Pero no sé si me van a quedar Voy a como a pensarlo O sea, me lo medí Y no me he quedado Necesito una talla menos Así que me va a tocar pensar Si no llevo en talla más grande o no Bueno, me vine para la cosa de ropa Y vean esta camisa Se ve bastante bonita Así que me la voy a medir A ver cómo queda Por eso a veces me gusta mucho comprar en tiendas Porque me las puedo medir Y pues veo cómo me quedan Antes de comprarla, obviamente En Burlington Tienen ropa muy bonita Vean esta No me queda porque es ese Pero voy a ver si hay una en M Hay unas que sí me quedan en ese ¡Wow! Vean, por ejemplo Me gusta esta otra Pero no me queda Está muy pequeña Así que definitivamente Me voy a pasar para mi talla Que... ¡Wow! Está hasta acá Ok, vamos a ver si tienen De las que me gustaron allá Vean, esta está muy bonita Pero... No No me gusta mucho así Me las vale tener en mi talla De esas Me parecía muy injusto Si no las tienen Súper injusto ¡No! ¿Cómo que no? ¡Qué injusto, eh! Y bueno, vean lo que encontré Encontré esta Que creo que es como la que vi En... X Small Y ya ando unas cuantas por aquí Que me voy a medir Son colores Así que veo que los están usando mucho Y encontré esta otra líquida Que está en S La verdad Tengo una de estas Pero me salió súper transparente Y no la he usado Entonces... ¡Wow! Esto se ve muy bonito Vean Se ve como elegante Me gusta Como decía No la he usado Porque está muy transparente Y no tengo con qué ponérmela Pero pues Voy a ver si esto va Con los zapatos que elegí De la Yusica Tour Si es que me los llevo Porque no estoy segura todavía Vean Esta otra camisa Pero no me gusta Destapada de la espalda Siento que queda Bueno, a mí Me queda fea Entonces Esa Como que no Acá tienen ropa muy bonita Por eso me gusta Venir acá Aunque no vengo muy seguido Pero Es una tienda que Pues me gusta Ok Bueno, creo que voy a ir a ver A otro lado Acá Ya vi bastante Oh, cool Ok Vamos a buscar a mi mami A ver qué tiene ella Oigan, oigan Quiero que vean Esto Está precioso Vean Nada más Ay, qué trabajo ¡Wow! Me encanta Me encanta Vamos a echarle al carro Miren esos pantalones Están muy bonitos Pero me gustan colombianos Nada más Vean esto Echarlo ahí Para ver Me lo voy a ir a medir Verán que La cuarta parte De estas cosas Es las que me termino llevando Porque Voy y me mido un montón Y nada más Me gustan dos piezas Vean La carreta Aquí en Burlington Se llena súper rápido Como pueden ver ¿Cuál? Uy no A mí me queda horrible eso Vamos a ver Qué más tenemos Por acá Vean Es S Y vean Lo S que es Vean Esta camisa Es S Y perdonen Que Estaba grabando súper feo Lo que pasa es que esto tenía flash Y mi cuenta me había dado Es talla S Y está grandísima Grandísima Yo creo que es una S No sé qué clase de S Vean Ok Me vine para la sesión Donde hay como más Como suetercitos Y estoy viendo cosas Muy lindas Por ejemplo Esto Que es de peluchito Pero es como en estilo Crap top No sé si Ya He tenido esto La verdad no sé Pero me voy a llevar este Para medírmelo Y también me llamó mucho La atención Este Está Está muy bonito Vean Sí Que han trabado Vean Todo lo que llevo acá Vean Estaba esta Que se las voy a mostrar Estaba muy bonita Pero Como que No Ya tengo Una de ese color Pero vean Esta Me está llamando la atención Creo que voy a medirme Esta también Por eso No me gusta Venir a la tienda Muy seguido Porque Esto es lo que pasa Ok Esta no me gusta Para nada Se me ve una gran panza Que ni siquiera La voy a mostrar Y bueno Se ve así No me gusta No me convence O sea Podría quedarme mejor No me gusta Para nada Bueno Sí Sí me gusta Pero un poquitico Y me tenía que gustar Al cien No O sea Siento que no No sé con qué combinarla No me gusta ¿Saben? Esta sí me gusta La verdad Me parece muy bonita Me encanta Creo que esta sí Me la voy a llevar Está muy sexy Ok Esto sí que no Aparezco de la calle Literal Como que No O sea Ah Creo que es para alguien Que no tiene muchas chiches Porque esto me queda Donde empieza mi chichín Entonces No Bueno Esta sí me gusta Se ve muy bonita Las perlitas Las siento por todo el cuerposito Esto es horrible Pero me gusta Y me gusta Que esto es cuello alto Me cubre la papada Y eso es bueno Esta está muy bonita La verdad Me gusta Siento que Quedaría bien Con el chaleco Que agarré Me lo voy a medir Voy a ver Ok Pero esto Queda Wow Me encanta Es Oh my goodness Dios guarde Qué hermosura Definitivamente Se va conmigo Se ve muy Fino Elegante 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 Ok Este no me gusta Me miro como antigua No Y ese no es mi estilo Ajá No Ok Tenemos este otro Que está súper rico De peluchito Pero estoy pensando Si es algo Que sí me pondría O no Porque luego lo compro Y después digo yo No Me veo muy gorda Ya no me lo pongo Así que Este voy a ponerlo Como veremos Me tengo que ver De lado No De lado Me veo súper gorda Por las chiches Creo que este No sé Hola Ya estamos en casa Y acá está lo que Compré Les voy a mostrar Rapidito Vean Compré Las jeanas Estas Que les dije Que Me quedaban un poquito Grande Pero no me importó Porque me encantaron Y tampoco estaba Como gigante Gigante Vean Puros diamantes Aquí nada más Vean Muy bonitas Compré Esta chaquetilla Compré Esta chaquetilla Que está Tyler Me subí al sillón Porque los otros Perros estaban abajo Y bien el otro Se me acuesta acá también Bueno Como decía Esta chaquetilla Que está muy bonita Me la medí Y me gustó mucho Como quedó Compré Esta gorra De la Jessica Tour Que estaba muy bonita Vean Hasta ahorita Me doy cuenta Que esto Y esto va Así que Estoy pensando Si ponérmelo Cuando me ponga Estas chanclas Coolísimo Mi mamá Compró Estos Cositas Para los Airpads Compré Esta otra Camisita Muy bonita Se ve así Casi no tengo colores Así en ropa Y veo que están Muy en moda O se están poniendo Muy en moda Así que Trataré de comprar Más así Vean Le compré Esto A mis perritos Porque La veterinaria Me dijo Que yo no Le cepillaba Los dientes A los perros Y que necesitaba Entonces Le compré Esto Y una vez más Lo voy a probar Hoy Lo voy a poner Ahí Y vean Allá están Muy entretenidos Mordiendo algo Que no deben Ok Como sea Compré Esta otra Camisita Que esta Me encantó Hizo bonito Juego Con un chaleco Que compré Que es Este por acá No me cerró Porque no me cierra Me queda como un poquito Apretado De las boobies Pero No me lo voy a poner Cerrado O sea Medio cerrado Me lo voy a poner Así que No hubo mucho Problema Estaba muy bonito Y Vean Esperen Les voy a mostrar Compré esta otra Camisa De la bebé Que me encantó Como me quedó Siento que Me quedó Muy bien Y esta camisa La compró Mi mamá Veanla ahí Que esta muy bonita También Y bueno Vieron como llevaba La carreta de cosas Y esto fue Con lo que termine Y espero Les haya gustado Este video Y disculpen Que no he estado Poniendo videos Muy seguidos Como dije Encargué Dos paquetes Uno de Chain Y uno de Otra tienda Que se llama Saffel Y no me han venido Saffel Lleva como Un mes Y no me ha venido El paquete Por el amor De Dios No sé Qué está pasando Y por eso No puedo subir videos Y hasta hoy Salgo a la tienda A comprar Así que Disculpas Pero espero que Venga esta semana Los paquetes Hoy sí Adiós Y no me ha venido